Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 se llama Moreno, lo irá, venga a danzar, futuro Hoy, 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 las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza, futuro, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza, futuro Balanza, que es más locura, morena, rey a mi lado, y que va y fica esperado Quiero feliz, el futuro, balanza, que es más locura, morena, rey a mi lado, y que va y fica esperado Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro Vamos a danzar, futuro Hoy, 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 se llama Moreno, lo irá, venga a danzar, futuro Hoy, 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 a las manos arriba La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro AionX